Gracias, Presidente. Con permiso de la mesa. A esta comisión le fue tornado el expediente parlamentario número 64, 126, diagonal 2022, que contiene copia del oficio número IT-CE-282, diagonal 2022, de fecha 4 de agosto del 2022, signado por el licenciado Germán Mendoza Papalotzi, secretario ejecutivo del Instituto Tlaxcaldeca de Elecciones, a través del cual solicita la autorización de esta soberanía para la desincorporación del inventario del equipo de cómputo y tecnologías de la información, así como el procedimiento para tal efecto, y se realiza la solicitud de autorización para su enajenación, en cumplimiento a la determinación de la presidencia de la mesa directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala, por cuanto hace el desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 82, fracción vigésima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción vigésima y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar con base en los siguientes resultados. Primero, con fecha 5 de agosto del año 2022, el licenciado Germán Mendoza Papaluzzi, secretario ejecutivo del Instituto Tlaxcaldeca de Elecciones, presentó el oficio número IT-C-282-2022, con fecha 4 de agosto del 2022, mediante el cual, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, fracción 1º, 5º, fracción 3ª y 4º, 41 de la Ley del Patrimonio Público para el Estado de Tlaxcala, solicita autorización para la desincorporación de los bienes muebles propiedad del Instituto Tlaxcaldeca de Elecciones, consistentes en 310 bienes muebles que forman parte del inventario, ya que se hace con la finalidad de renovar y mantener actualizado el equipo de cómputo y tecnologías de la información, los cuales se describen en el anexo que adjunta a su oficio inicial en el referido secretario ejecutivo del Instituto Tlaxcaldeca de Elecciones, 2º, con oficio número C-P-C-G-Y-J-Y-A-P-2-A-L-062-2022, el presidente de esta comisión facultó e instruyó al personal técnico para que se llevara a cabo una inspección ocular de los bienes muebles a desincorporar, mismos que integran en el inventario de este mismo organismo autónomo materia de la solicitud indicada de conformidad con la documentación que integra el expediente parlamentario que motiva este dictamen. Con los antecedentes narrados, esta comisión dictaminadora emite los siguientes considerandos. Primero, la competencia del Congreso del Estado de Tlaxcala se encuentra justificada en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el cual dispone las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Segundo, en atención a lo dispuesto por los artículos primero, nueve, fracción tercera, setenta y ocho, ochenta y dos, fracción vigésima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, así como los artículos cuarenta y uno, cuarenta y cinco, fracción tercera de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, con las mencionadas disposiciones legales se justifica la competencia de la comisión dictaminadora para conocer, analizar y resolver la solicitud presentada por el licenciado Germán Mendoza Papalot, secretario ejecutivo del Instituto Tlaxcala de Elecciones. Tercera, con fundamento a lo dispuesto por los artículos tres, cinco, fracción quinta, nueve, fracción segunda, veinte y veintiuno, fracción quinta y sexta, y veintitrés, y demás aplicables de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. El patrimonio público está constituido por los bienes, muebles, inmuebles, derechos patrimoniales e inversiones financieras susceptibles de valoración pecunaria, sobre los cuales los entes públicos sostenten la propiedad de oposición, así lo determinen las leyes, siendo el artículo primero de la Ley de Encomento que dispone lo siguiente, las disposiciones de esta ley tienen por objeto regular la administración, control y actualización del registro del patrimonio público del Estado de Tlaxcala y sus municipios. Cuarto, en relación al asunto que nos ocupa para la enajenación de los bienes muebles pertenecientes al Instituto Tlaxcala de Elecciones, se requiere que el cliente público se ajuste a lo que establece el artículo 45, fracción tercera, de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, por lo tanto, y previo la enajenación solicitada por el secretario ejecutivo del Instituto Tlaxcala de Elecciones, y tiene que hacer la desincorporación de los bienes muebles, ya que ello implica la exclusión de un bien del patrimonio público para ejercer actos de dominio, que es el caso que nos ocupa, por lo que se concluye que la disposición legal mencionada es aplicable al presente asunto. Ahora bien, al determinar que la desincorporación implica la separación de un bien del patrimonio estatal para ejercer actos de dominio en él, siendo en el caso que nos ocupa, se tiene que proceder a la desincorporación de los bienes muebles que cumplieron una función y que actualmente se encuentran en desuso, por lo que se encuentra fundada y motivada la desincorporación de dichos bienes del patrimonio del ente público solicitante, y así dejarlos en aptitud para ser enajenados con la autorización de esta soberanía. Quinto, en atención a lo que dispone el artículo 46 de la Ley de Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, el promovente secretario ejecutivo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, anexa la solicitud que dio origen al expediente parlamentario, en que se dicta la siguiente documentación, inciso a acuerdo del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elección, mediante el cual se aprueba el dictamen que emite la Dirección de Prerrogativas, Administración y Fiscalización respecto de la desincorporación del inventario del Instituto, relativo al equipo de cómputo, tecnologías de la información, así como el procedimiento para tal efecto y realizar la solicitud de autorización del Congreso del Estado de Tlaxcala para la enajenación de los bienes, dictado en sesión pública ordinaria con fecha del 29 de julio del año 2022, inciso a ver dictamen que emite la Dirección de Prerrogativas, Administración y Fiscalización respecto de la desincorporación del inventario del Instituto, consistente en el equipo de cómputo y tecnologías de la información, así como el procedimiento para tal efecto, que termina dar rebaja al inventario 310 bienes muebles por sus características y condiciones físicas de inutilidad, daño y a obsolescencia. No solo son susceptibles de ser aprovechados para satisfacer las necesidades de las áreas, sino que se detallan en el anexo que se agregan en el documento referido, inciso C, fotografías de los números de serie e inventario de los equipos de cómputo y tecnologías de la información, en atención a lo que dispone el artículo 41 y 45, fracción tercera de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, esta comisión al realizar el estudio de las documentales que anexa el solicitante secretario ejecutivo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a petición que dio origen del expediente parlamentario, en el que se dictamina, resultó lo siguiente. Se advierte el acuerdo con fecha 29 de julio del 2022, se expidió por el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, que se aprobó por unanimidad el dictamen que emitió la dirección de prerrogativas a administración y fiscalización respecto de la desincorporación del inventario del equipo de cómputo y tecnologías de la información, así como el procedimiento para tal efecto, y se realiza la solicitud de autorización del Congreso del Estado de Tlaxcala para su legionación, tal como se determinan los puntos primer y segundo de dicha resolución. Sexto, en este orden de ideas, con fecha 21 de diciembre del año 2022, personal técnico de la Comisión Dictaminadora se constituyó en las instalaciones del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones ubicado en la exfábrica San Miguel Contra Santa Cruz Tlaxcala, lo anterior con fundamento en el artículo 48 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, a fin de verificar que las características físicas del equipo de cómputo y los aparatos derivados de las tecnologías de la información correspondan con la desincorporación de la solicitud de desincorporación y enajenación, así como las fotografías que integran el expediente parlamentario, obrando en el presente expediente el acta de inspección ocular y los anexos respectivos. Así, en la inspección de méritos se pudo observar que el equipo de cómputo y los aparatos derivados de las tecnologías de la información se encuentran en un estado físico irreparable y arcaico. Por tanto, se procede y se justifica la petición que nos ocupa en tal virtud, previo a la determinación de esta comisión a considerar que es posible que se otorgue la autorización correspondiente a fin de apoyar las funciones que viene realizando el mencionado ente público. Sin embargo, es preciso puntualizar que en esta diligencia no fue posible identificar dos bienes muebles, dados que no fueron mostrados por el personal autorizado por el órgano autónomo solicitante, mismos que se describen a continuación. Por dicho motivo, en esto no pueden ser materia de autorización para la desincorporación y la enajenación, dado que no pudo comprobarse su existencia. Tales cuentan con las siguientes características enunciadas. Impresora HP Láser Negra, modelo HP, HP Pro M401N, número de serie PHGFDO 06688, 1 Break Trip Little OM1995, número de serie D02151722. En este tenor, la persona facultada por la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, se cercioró de la existencia de 308 bienes muebles consistentes en el equipo de cómputo y tecnologías de la información, mismos del Estado que se encuentra cada uno. Al finalizar la inspección ocular, el personal de la comisión levantó el acta en la que consta la existencia de los bienes muebles en materia de la solicitud de desincorporación y enajenación. Atento a lo anterior, la comisión dictaminadora arriba a la conclusión de que se resulta conveniente autorizar la desincorporación de los 308 bienes muebles constantes de los equipos cómputos y aparatos derivados de las tecnologías de la información. Por sus características y condiciones físicas de inutilidad, daño aunado a que no son susceptibles de ser aprovechados para satisfacer las necesidades de las diversas áreas administrativas del Instituto Tlaxcateca de Elecciones. Por esta razón, la comisión dictaminadora no tiene ninguna objeción de proponerles a los integrantes de esta 64ta legislatura a autorizar la enajenación de los muebles referidos, los cuales se describirán en el proyecto de acuerdo del presente dictamen. Por los razonamientos anteriormente expuestos, esta comisión dictaminadora se permite someter a la consideración de esta sabiduría legislativa el siguiente proyecto de acuerdo. Primera, con fundamento lo dispuesto por los artículos 45 y 54, fracción 62, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como los artículos 1, 2, fracción tercera y quinta, fracciones tercera y octava, 41, 45, fracción tercera y 47 de la Ley del Patrimonio Público del Estado y con base en la exposición que motiva este acuerdo, se autoriza al Instituto Tlaxcateca de Elecciones desincorporar de su patrimonio y ejercer actos de dominio en relación al equipo de cómputo y a los aparatos derivados de las tecnologías de información que se describen a continuación. Fax, modelo QX-FT71LA, número de serie 3, JCWA 2461-34, fotocopiadora, Canon, 6651NUM, diagonal 23, 842, fotocopiadora, Canon, 6651NUM, 11, 070, fotocopiadora, Canon, 6651NUM, diagonal 15, 496, impresora Epson, 3KDY099837, impresora Epson sin modelo, 7, 4IG109004, impresora Epson, 3KDY021917, impresora HP, VNB3D64822, impresora HP, Photons Art Premium, MY021573CF, impresora HP, C39809, USCB044284, impresora HP, C3980A, USHB436449, impresora HP, Láser Jet, CNBJB61140, impresora HP, USRD00570, impresora HP sin modelo, USFC60622, impresora HP, Láser Jet, Láser Jet Plus 4, UFSC225267, impresora HP, Láser Jet Plus 4, USFC620620, impresora HP Max, P1, MX983110P1, YH, impresora HP, C4582A, A, U, S, C, 86, 81, U, B, 14, M, A, K, impresora HP, C, 2, 0, 37, A, J, P, G, B, 0, 1, 51, 43, impresora HP, láser, jet, 1, 300, C, N, B, K, B, 0, 0, 8, 75, impresora HP, láser, jet, 1, 300, C, N, B, J, 20, 264, 8, impresora HP, láser, jet, 2, 600, N, C, N, H, C, 7, B, 20, G, Y, impresora HP, láser, jet, 2, 600, N, C, N, H, C, 77, 11, X, Y, impresora HP, láser, jet, 2, 300, D, N, S, C, N, B, G, G, 23, 0, 68, impresora HP, láser, jet, 1, 300, Impresora HP, láser, jet, 2, 300, D, N, impresora HP, láser, jet, 2, 300, D, N, impresora HP, láser, 2, 600, impresora HP, láser, jet, CP, 12, 15, impresora HP, láser, jet, CP, 12, 15, impresora HP, color, Dess, jet, 2, 660, Impresora HP LastJet CP3525 en impresora HP DesJet 4480 Impresora HP Color LaserJet 2600N Impresora HP LaserJet Plus C203 7A impresora EX Mark 7200 Impresora LaserJet 2200 en impresora Oki B-410 D-410 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 D-4 V410D. Impresora Key Printing Solution. V410N2211.0A. Impresora Key Printing Solution. V410N2211.0A. Impresora Samsung, ML 21-61 impresora HP Laserjet 1300, impresora Epson Stylus Photo 2200, impresora Pixman Canon IP 1300, impresora Pixman, Canon IP 1300, impresora Pixman IP 1300, impresora Canon IP 1300, laptop, notebook, computer, Samsung, V, A, I, O, P, G, P, L, G, 9, R, P, B, modem 3, com, 3453, modem 3, com, sin modelo, modem 3, com, 3453, modem 3, com, 3453, modem banda base, STU 160, modem banda base, STU 160, modem banda base, STU 160, modem de alta velocidad, 8,110, modem de alta velocidad, DELAPS STU 156, no break APC sin modelo, no break APC backups, ES 550, no break MT 505, no break forza NT 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 501, no break forza NT 502, no break forza NT 505, no break ISV SOLA BASIC, así el modelo, no break ISV BASIC MICRO SR 800 NET, no break IS SOLA BASIC MICRO SR 800, no break MICRO SR INTER 800, no break ISV SOLA BASIC SR 800, no break ISV SOLA BASIC MICRO SR 800 NET, no break ISV SOLA BASIC MICRO SR 800 NET, no break ISV SOLA BASIC MICRO SR 800 NET, no break ISV SOLA BASIC MICRO SR 800, no break ISV SOLA BASIC MICRO SR 800 NET, No break ISB Sola Basic Micro SR800, no break ISB Sola Basic Micro SR800, no break ISB Sola Basic Micro SR800, no break ISB Sola Basic sin modelo, no break ISB Sola Basic sin modelo, no break ISB Sola Basic sin modelo, no break ISB Sola Basic SR800, no break micro SR800 sin modelo, No Break Smart 2200, No Break Smart 2200, No Break Solabasic sin modelo, No Break Solabasic sin modelo, No Break Solabasic XR21801, No Break Solabasic Micro SR400 sin net, No Break Solabasic SP800, No Break Solabasic ISV 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 SP800, No Break Solabasic SP-800, no break Sola Basic ISV, 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 SP-800, no break S No break BC Inter 450, no break BC Pro 450, no break Smart 2200, no break PC 1563, no break OM 3623, no break Internet 550V, no break Smart 2200, no break Smart 2200, no break Sin Modelo, no break Internet Office, no break AGBC 5750. No break Sin Modelo, no break Sin Modelo, no break Sin Modelo, no break Sin Modelo, no break BC Pro 450, 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 no break Smart 2200, no break BC 3076, No break Internet 550 U, no break Internet Office, no break BC 3077, no break BC 3077, no break Omni Smart 450, no break OM 195, no break BC 3077, no break 55 OU, no break 55 OU, no break sin modelo, no break sin modelo, no break Smart 2200, no break TUP 1400, regulador completo sin modelo. Regulador ISB Solar Basic Micro SR800, regulador ISB Solar Basic Micro SR800, regulador ISB Solar Basic Micro SR800, regulador ISB Solar Basic sin modelo. Regulador profesional 500 PR, regulador micro SR, INET 400, XRN21401, regulador micro SR800, XRN21801, regulador power 1200, regulador OM3623, regulador PC3792, regulador AMGBC5756, teclado ACER. SK9620, teclado ACER 6512C, teclado ACER 6512DV, teclado ACER 6312, teclado ACER 6512C, teclado ACER 6512C, teclado ACER 6372, teclado ACER 6512C, teclado ACER 6512C, teclado ACER 6512C, teclado ACER 6512C. Teclado ACER, KV0759, teclado ACER KV0759, teclado ACER KV0756, teclado Alaska AL660SPP, S2M, teclado Alaska 221, TK105M, teclado Alaska sin modelo, teclado Berlín, KV8000, teclado compact, sin modelo, teclado compact, sin modelo, teclado compact, S, D, M, Y, 54, O, U, L, teclado compact, KV3926, teclado KU9978, teclado compact, KV3926, teclado compact, S, D, M, 45, 40, U, L, teclado compact, SK2800, teclado compact, SK2800K, teclado compact, SK2800, teclado compact, SK2800, teclado compact, S, D, M, 45, 40, U, L, teclado compact, S, D, 45, 40, U, L, teclado compact, es KV9963, Teclado compact KV9963, teclado compact KV9963, teclado compact KV9963, teclado compact KV0133, teclado compact 5185, teclado compact KV9963, teclado compact KV9963, teclado del REF A01, Teclado del RETA-01, teclado del SIN-modelo, teclado del RETA-01, 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 teclado del 73-520, teclado del AT-103B, teclado del sin modelo, teclado del RT-7D-20, teclado KV-5926, teclado digital KV-5926, teclado Easy Line EL-93-99-30-18, teclado Easy Line sin modelo, teclado Easy Line EL-93-30-18, teclado Easy Line sin modelo, teclado KV-0138, teclado sin modelo, teclado KV-0138, teclado KV-0138, teclado KV-0133, teclado KV-0128, teclado Hp Kv0316, teclado HP sin modelo, teclado HP sin modelo, teclado HP sin modelo, teclado HP KV0316, 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 teclado HP 3732, teclado HP KV0316, teclado IEVM KV8926, teclado Manhattan EXV-1, teclado Manhattan Exv-1, teclado Microsoft E03786-LA-RED, teclado Microsoft RT-9410, teclado Microsoft RT-2300, teclado son Type 6, teclado Alcatel 2613-D14-ED-14, teclado Alcatel 2613-D14-ED-14, teclado Alcatel 2613-D14-ED-14, teclado Alcatel 2613-D14-E-14. J-A-C-I-T-E-L, teclado Alcatel, 261-3D-14-E-T.15, teclado Alcatel, 263-D-14-E-T.15, teclado Alcatel, 2613, teclado Alcatel, 2613, teléfono 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 Alcatel, 2312, Sefacitel, teléfono Thompson 2-9315A, teléfono Thompson 2-9315A, videocasetera Sony SV-LX777, videocasetera Sony SL-LX77MX. La procedencia, validez y autenticidad de los documentos del Instituto Tlaxcaldeca de Elecciones presentó para demostrar la existencia y estado del equipo de cómputo de los aparatos derivados de las tecnologías de la información objeto a esta determinación, serán responsabilidad de quienes los emitieron y exhibieron para tramitar el procedimiento que precede en la emisión de este acuerdo. Según el procedimiento de licitación y subasta respecto a la venta de los bienes consistentes en el equipo de cómputo y tecnologías de la información descritos en el punto anterior, se realizarán bajo los lineamientos y supervisión para tal efecto dicte y realice respectivamente el órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado. La titular del órgano de fiscalización superior informará su soberanía del resultado de dicho procedimiento dentro de los 30 días naturales posteriores a la conclusión. Tercero, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 104, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye al secretario parlamentario del Congreso para que, por sí o a través del actuario parlamentario, lo notifican el Instituto Tlaxcaldeca de Elecciones por conducto del secretario ejecutivo de dicho órgano autónomo, así como al titular del órgano de fiscalización superior para su debido cumplimiento. Cuarto, publiquese el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, dado en la Sala de Decisiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotencas, a los 26 días del mes de enero del año 2023, dado por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia de Asuntos Políticos. Es cuanto, presidente.